Lo que se está buscando ya desde hace tiempo, no solo en Dirección de Ambiente, sino en realidad Secretaría de Planeamiento, el área de legales, Jefatura de Gabinete, tiene que ver con Economía también, tiene que ver con un poco lo que venimos diciendo siempre nosotros acá de la dirección. Estamos estudiando diferentes casos, estudiando en el sentido no solamente del sistema, sino en varios casos de lo que sale el sistema, de cómo se ha aplicado, de qué resultados tiene, porque básicamente cualquier cambio implica también un cambio en algunos costos. Y el modelo de Tres Arroyos es un modelo de una ciudad aproximadamente algo menos de la mitad de generación que la de Tandil, han cambiado un sistema a un sistema de separación en origen con una planta de separación al final. Más que todo, un poco la reunión con la gente de Tres Arroyos fue para ver los números. Ellos tienen una tasa específica. Ellos tienen una tasa específica, una tasa de medio ambiente aplicada para usar en la recolección y utilizar en parte del gasto de la recolección y el sistema de tratamiento. Hoy por hoy es una planta que procesa el 25% de lo que llega. Todavía está lejos, digamos, del ideal. Y, bueno, un poco intercambiar algunas situaciones de qué pasa con el resto, ver un poco ese tema. Está la posibilidad también, quizá, próximamente de ver el caso Rafaela, que por ahí es un caso que, por ejemplo, a nosotros nos seduce más por el tamaño y porque tiene una combinación parecida a la que nosotros nos gustaría aplicar acá, que tiene que ver con el tema también del punto limpio y demás. La realidad es que es un caso a estudiar porque, digamos, como se dice siempre, no hay verdad de revelar respecto al tema de los residuos. Ahí cada ciudad tiene un sistema diferente, tiene una idiosincrasia diferente, tiene una forma diferente y tiene normativa diferente. Entonces es complicado. Pero vamos a ver, los puntos limpios, la adopción de los puntos limpios ha sido como una medida intermedia y que tiene éxito. La idea es seguir avanzando. Sí, la idea es no solo con los puntos limpios, sino con el tema de los barrios. Este sábado nosotros inicia el proceso de autogestión, el cuarto barrio, que es el barrio de La Helena. El sábado vamos a estar nosotros acompañando a los vecinos. Se suma, digamos, a la movida de graduados de Arroyo Seco y del barrio del Paraíso. Entonces entendemos que, digamos, hay un mensaje de cierto sector de la gente, pero entendemos también que no se puede aplicar, digamos, no se puede... Es un sistema, digamos, al cual la idea que surja es una idea que no puede fracasar. No se puede ir más, digamos, tanteando la situación. Yo creo que se va a atacar el tema de la situación de los residuos por distintos lados. El punto limpio va a ser uno, el barrio de autogestión va a ser otro, el punto limpio móvil va a ser otro, alguna normativa que acompañe en algunos sectores va a ser otro, como puede ser el tema de grandes generadores que se está discutiendo en el Consejo. Digamos, hay un sistema de cambio, pero no te puedo definir, digamos, una línea, porque no va a haber una línea. La idea es avanzar. La idea es avanzar. Es una ciudad que tiene también su diferencia, porque, por ejemplo, cuando vos hablás de generación de residuos urbano, también tenés que tener en cuenta la densidad poblacional, la geografía. No es lo mismo, qué sé yo, no es lo mismo un barrio que esté sobre el faldeo serrano que el procrear, digamos, por eso digo en estudio, digamos, porque es constante, hay que buscar la vuelta, digamos, para definir.